Bueno señora, casi todo el mundo ha hecho los temas que están tradicionalmente sonando en todos los lados, ¿verdad que sí? Vamos a hacer un tema que casi no se escucha, así que dice así Yo tengo un amargamiento, que me da ganas de llorar Yo tengo un amargamiento, que me da ganas de llorar Y es que a todas las mujeres, las quisiera enamorar Y es que a todas las mujeres, las quisiera enamorar Los hermanos míos me dicen, ya más ya no quieras más Los hermanos míos me dicen, ya más ya no quieras más Que a ti nada más se te salvan, tus hermanos y tu mamá Que a ti nada más se te salvan, tus hermanos y tu mamá Como soy chiquito y feo, siempre cargo mi chequera Como soy chiquito y feo, siempre cargo mi chequera Porque el hombre con dinero, tiene muchas jaladeras Porque el hombre con dinero, tiene muchas jaladeras ¡Mujer! ¡Llévela! ¡Mujer! 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 Si yo fuera millonario y estuviera aquí se vengo Si yo fuera millonario y estuviera aquí se vengo Todas las mujeres del mundo a vivir enamorando Todas las mujeres del mundo a vivir enamorando ¡Muloruelo! ¡Muloruelo! Es Manuel Morel Oye eso Es Chavaquita de Tajoma Gingo Gingo Si yo fuera millonario Se lo digo a usted vecina Si yo fuera millonario Se lo digo a usted vecina Ya acabo con las mujeres Y remato con la prima Ya acabo con las mujeres Y remato con la prima Y yo Y remato con la prima Gingo Hasta aquí mi compromiso Con César Díaz y Titilito Nos fuimos Así que viene Willy Castillo Que venga el otro ¡Viene Willy Castillo! Música Gracias 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 ¡Gracias!